Los saludo con todo cariño en este domingo y quiero recordarles que el Papa Francisco hoy nos propone que celebremos a los abuelos y mayores, es decir, que los tengamos en cuenta, que los valoremos. Ellos hacen parte de nuestra familia, ellos hacen parte de la iglesia y de esa manera recordamos también a los abuelos del niño Jesús, San Joaquín y Santa Ana. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, Digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña el solo. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar una parte del capítulo seis de San Juan, y durante estos domingos vamos a seguir leyendo parte por parte este capítulo seis que es conocido como el sermón del pan de vida. Y miren lo que dice hoy el último versículo, versículo quince del capítulo seis de San Juan. Dice que Jesús se retiró solo a la montaña. Él se va a la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se retira solo? Porque querían hacerlo rey. ¿Y por qué quieren hacerlo rey? Porque ellos han visto el signo que realizó. Dio de comer a una multitud muy grande, más de cinco mil personas, y todo lo logró con cinco panes de cebada que tenía un muchacho y que estaba allí presente, y que Andrés se lo presentó. Ese muchacho de los cinco panes de cebada es cada uno de nosotros. Todos tenemos algo. Y en esa precariedad, en esa pobreza, Dios quiere realizar su obra magnífica, maravillosa, como lo hizo Jesús. Por eso quieren proclamarlo rey. Pero Jesús sabe que ellos están entendiendo materialmente la oferta que el Señor les hace. Porque Él es el verdadero pan de vida. Él no solamente ha venido a saciar el hambre de una manera solidaria y fraterna, el hambre material, sino que quiere alimentar nuestra vida. Porque su vida y mi vida necesita el pan de vida, el pan de salvación, la palabra eterna que es el mismo Jesús. Quiero recordarles que el próximo sábado, la Arquidiócesis de Bogotá está de fiesta. Porque a las 10 de la mañana, en la Catedral de Bogotá, el sábado 3 de agosto, tendremos la ordenación de un nuevo obispo auxiliar para Colombia y para la Arquidiócesis de Bogotá concretamente. Oremos entonces por Monseñor Edwin Raúl Banegas Cuervo, elegido por el Papa Francisco para ser Obispo Auxiliar de Bogotá. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Todos juntos, como hermanos, este pan, comamos, queso del amor. Construyamos nuestra iglesia con la vida nueva que nos da el Señor.